Hola, estamos acá en una exposición de Cuerpos Humanos. Yo comencé aquí haciendo mi pregunta, así que yo decidí hacer el sábado. Nos quedamos en el hotel que están teniendo la disposición y les voy a dejar un poquito las fotos también y vamos a mostrar el fin de para ustedes. Bueno, como vieron en el video, fuimos en el fin de en una exposición de Cuerpos Humanos que ocurrió en el gran hotel Vila Itria, que es un hotel que está localizado en Vila Grande. Que en realidad en Argento Villa Grande, pero el nombre en real es Vila Grande, que es un pueblo chiquito ahí cerca de entre Catonia y Messina, en el este, en la realidad de la isla de Sicilia. Y nos quedamos una noche en el hotel por este motivo que tenía la disposición de Cuerpos Humanos y para aprovechar el día siguiente ir a otro local ahí cerca. Entonces, lo que hicimos fue, quedamos ahí en la exposición, pero como fue muy poco tiempo, lo que hicimos después fue agarrar el coche e irnos a otro local. El local elegido fue el vulcán Argentina, que es un vulcán activo. Es un vulcán que está entre la, como dije, entre Catania y Messina. Y es un vulcán que tiene tres mil trescientos veintidós metros de altura, la cual varía por las constantes erupciones que tiene el vulcán. Es un vulcán más alto y activo de la placa euroasiática y también la montaña más alta en Italia a sur de los Alpes. Fuimos con el coche hasta dos mil metros de altura de este lindo vulcán. Fuimos por un lado de él y volvimos por el otro. Allá arriba hacía frío, hubo nieve todo, hacía menos un grado y abajo hacía 16 grados. Entonces fue muy hermoso todo. Pero lo que les digo es, voy a dejar para ustedes acá abajo todo sobre el vulcán, las excursiones que se tiene para subir más de los dos mil metros, porque dos mil metros usted se queda en el refugio que hay ahí. Y entonces puedes ir más que esto, pero siempre con un guía, siempre con alguien guiando a ustedes y todo. Y voy a dejar las excursiones acá, porque como es un vulcán no se puede ir solo. Se paga multas y se va solo. Entonces, ah, y hay también un teleférico que puedes ir, usar el de los dos mil metros hacia arriba. Puedes usarlo también. Perfecto. Y después de esto fuimos a un shopping que se llama Parco Comerciale y Portale. Fuimos ahí, cenamos ahí, todo. Y posterior al hotel. Este fue el primer día. El segundo día nos fuimos a Taormina, que es una ciudad situada en la costa este de acá, de la isla de Sicilia. Hace parte de la provincia de Mesina y posee 10 mil 991 habitantes. Es el centro turístico más importante de la región y posee muchas playas y también las cuales son accesibles por teleférico. Solamente, solamente por esto. Puedes estacionar el coche por donde quieras. Ahí cerca, hay pago y gratis también. Pero, solo se accede a las playas con el teleférico. El teleférico te deja. Posteriormente vos volvés para el centro de la ciudad con el mismo. Bueno, esto fue nuestro fin de... Por acá voy a dejar las fotitos para que ustedes vean. También voy a dejar todas las cosas que van a necesitar de información sobre todas las ciudades, el teleférico y todo. Y les súper recomiendo que vayan a Taormina. Es hermosísima. Vale mucho la pena porque es una playa increíble. El agua es hermosísima, es transparente, todo. Y ojalá les guste muchísimo cuando vayan. Y que les gusten siempre los videos de acá. Curtan, compartan y se inscriban en el canal. Besitos, hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!